A ver, ahora ellos son una cuchilla que se ha dado a la encho de aquí. ¡Uff! ¡Ale, chichi! A ver, ¿aí a Cuchi o dónde haría? ¡Ole, square! ¿Dónde, dónde haría Cuchi, eh? ¡Mantiendo, ahora! A ver si se ha hecho bien y haría un poco. Un poco este año. ¡Aye! ¡Tengo aquí! ¡Digo! ¡Ah, she, aquí! Un poco este año. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.